Admito que me estoy jugando Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Anoche me llamó Diciéndome que yo era lo peor Yeah, pero me tiró Subió una foto con su amiga Y con su novio terminó Lo que pasó hace meses Lo puso en pausa pero quiere Que nos veamos esta noche Y no solo va a ser pa' que yo la bese Yeah, ¿qué estás esperando? Porque tu bicheas te estaba buscando No solo va a ser pa' que yo la bese No solo va a ser pa' que yo la bese No solo va a ser pa' que yo la bese No solo va a ser pa' que yo la bese No solo va a ser pa' que yo la bese No solo va a ser pa' que yo la bese